Se tiene una ventana de base rectangular cuya parte superior es semicircular y se sabe que el ancho es 80 centímetros y su altura es 220 centímetros. La cantidad de vidrio que se necesitará en centímetros cuadrados para poder crear el vitral. Inserte sonido de coros angelicales de cualquier iglesia, de cualquier religión que usted crea. Siloan Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Mira, ven acá, vale. Yo necesito tapar esto. Ven acá, ven acá. Yo necesito tapar esto porque es la cantidad de vidrio para crear el vitral, es decir, centímetros cuadrados y yo voy a tapar la ventana. Yo necesito entonces calcular el área de la ventana. ¿Y cómo voy a calcular el área de la ventana si a mí nunca me dieron una fórmula para eso? Bueno, yo te voy a decir algo. Si tú quieres, calculas el área de cada uno de estos triangulitos. Si quieres. Ven acá, voy a bajar el dibujo para acá un momentito. Yo no lo voy a hacer así, pero si tú quieres, tú puedes agarrar esto y agarrar y dices, mira pana, ¿sabes qué? Yo voy a calcular el área de este triangulito que está aquí. Y si yo este, el azul, el azul marino este. Bueno, eso no es azul marino. Si yo calculo el área de este, mira que tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis triángulos iguales. O sea, nada más calculando el área de uno de estos triángulos y multiplicando por seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya automáticamente tendríamos nosotros el área de un buen pedazo. Ay, pero ¿y lo de aquí arriba qué hago? Bueno, si quieres, te agarra, trásele una línea aquí, y vean que esa línea que está haciendo, mis panas, esa línea está agarrando y sacando el pedazo que el ejercicio dice que es semicircular. ¿Qué significa matemáticamente algo semicircular? Compadre, algo semicircular es media circunferencia. Quiere decir que nosotros allá arriba podríamos decir que es media circunferencia. ¿Sí o no? O sea, profe, ven acá un momentico. Usted lo que está diciendo entonces que estos dos pedazos que están aquí arriba es el área de media circunferencia. ¿Sí, chamo? Sí, eso es lo que te quiero decir. Este pedazo, mira, este pedazo es la mitad de una circunferencia. ¿Por qué? Porque si yo agarro esto y lo agarro y, por así decirlo, a ver, mira lo que voy a hacer. Ahora, si yo agarro y pego otra aquí abajo, tengo una circunferencia completa. ¿Ok? Porque nos dice el ejercicio que es media circunferencia. Por lo tanto, sería la circunferencia completa. Obviamente el dibujo pareciera que no, pero el enunciado es la clave. Es semicircular, arriba es media circunferencia. De hecho, lo más seguro, lo que pasó fue que yo puse la línea. Ah, mira lo que sucedió. La línea que yo puse aquí, ¿ok? En la ventana, ya vi qué fue lo que pasó. Para que se viera realmente en medio círculo, la línea que va arriba en la ventana, realmente baja aquí. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Realmente iría aquí, que al sacarlo de acá, ahora sí, parecería, si yo lo volteo, más, 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 un círculo completo. Vean. Más o menos. ¿Ok? ¿Y qué puedes hacer? Bueno, ven acá, yo voy a pintar. ¿Sabes qué, chamo? Yo voy a pintar todo esto, como si no fuese vidrio. Y es como que si yo agarrara literal e hiciera esto, ¿para qué yo me voy a poner a calcular el área de cada triangulito? Yo no puedo agarrar y decir que esa ventana es un rectángulo con media circunferencia arriba pegado. ¿Sí o no? ¿Me explico? Eso va quedando claro, pana. Ahí es donde yo quiero que tú llegues. Y tú digas, ah, claro, loco. O sea, yo puedo agarrar aquí, entonces, atención, yo puedo agarrar acá, y el área de mi ventana completa, 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 no importa después cuál, si yo voy a comprar el vídeo de verde, si lo voy a comprar azul, si lo voy a comprar rojo, no me importa. Yo puedo decir que es el área de la parte, voy a llamar a esto área 1, y lo que está allá arriba lo voy a llamar área 2. Entonces, el área de toda la ventana, voy a llamar AB de A de la ventana, ¿ok? Mira, área 1 más el área 2. ¿El área 1 qué es? El área 1 es un rectángulo. Ah, es base por la altura. ¿Y el área 2? Media circunferencia. Entonces, pilla esto, por favor. El área de la ventana sería, esto es crear un plan de acción. Aquí está la clave de la geometría. El área 1 es la base por la altura del rectángulo, no de la ventana, más el área 2, que por ser media circunferencia, observa lo que voy a escribir, pi por el radio al cuadrado es el área de la circunferencia completa, pero como tú tienes la mitad, mira lo que voy a escribir, pues eso lo divido entre 2 y ya. Ah, entonces déjame sacar las medidas que voy a colocar aquí. La base, la base de la ventana, sí, efectivamente es el ancho de la ventana, ¿sí o no? La base es el mismo ancho de la ventana que son 80 centímetros. O sea, desde aquí hasta aquí es la base de mi ventana. Desde mi ventana... Es 80. Ah, qué cool. Entonces la base, de una vez, yo puedo decir que eso sería 80 centímetros. Sí, eso lo puedes asumir. Brutal. La altura del rectángulo no es la altura de la ventana. Se tiene una ventana de base rectangular cuya parte superior, se sabe que el ancho es 80 y la altura es 220. Usted no me puede poner aquí H220, porque la altura de la ventana se mide desde aquí hasta el punto más alto. Mira que yo necesito quitarle este pedazo que es el radio de la circunferencia. Si el ancho de la ventana es 80, loco, quiere decir que el radio de la ventana, por ser semicircular, el radio de la ventana es 40. O sea, la distancia de aquí hasta aquí es 40. Y para nosotros, ese pedacito que sobrevive para allá arriba también tiene que medir 40 porque es el radio. Pilla. Ah, quiere decir que H es 220, que 220 es desde aquí hasta aquí. A 220 le tengo que quitar este pedazo, que son 40. ¿Cuánto es 220 menos 40? Si ves, 180. Ah, entonces la altura es igual a quién? A 180 centímetros, metro ochenta. Todo esto está en centímetros. Tú te estás dando cuenta de los valores que yo estoy colocando. Entonces, la base, que es el ancho, es el mismo diámetro del pedazo de arriba. ¿No te parece brutal? Necesitas fórmula. Esto es razonar, pana. Y lo demás es hacer multiplicaciones, hacer sumas, lo que te estén pidiendo. Ah, bueno, ven acá. Entonces, el área de la ventana para nosotros sería, agarro 80 por 180. Ese es el área del pedazo rectangular. Ese es el área 1. Es más, si yo agarrara y pintara todo esto de naranja, todo eso sería, el área de ese pedazo es 80 por 180. Pero, todavía me falta el pedazo de arriba. El radio. Vieron que el radio es 40, ¿verdad? Mira, el radio, si el ancho de la ventana es 80, el radio es 40, porque es la distancia del centro hasta cualquier punto del borde. Si el radio es 40, pues entonces pi por 40 al cuadrado, este es el área de un círculo completo, entre 2. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Ah, bueno, ven acá. 40 al cuadrado. Echamos 40 al cuadrado, es 4 al cuadrado 16, le pongo 2 ceros, daría 1.600, 1.600, lo divido entre 2, me da 800, 800 por pi. Este pedazo es 800 pi, y eso queda así. Y el otro, 80 por 180, saque su cuenta, loco. Saque la cuenta que quiera. Déjame subir esto un momentico, déjame organizar, espero que esté quedando claro, por favor, mientras que yo termino aquí de organizar, que voy a colocar el resultado final. Mira, yo podría decirte que el área de la ventana es, va a tener 2 ceros, pero va a multiplicar 8 por 18, 8 por 8, 64, y voy llevando 6, 8 por 1 a 8, con la que llevo 144, con 2 ceros, sería 14.400, más, 40 al cuadrado, dijimos que era, 1.600 entre 2, serían 800 pi. Matemáticamente, eso se puede quedar así, no lo puedo sumar, yo no puedo sumar 14.400 con 800, cuidado. Matemáticamente se puede quedar así, puedo sacar 100 factor común, pero si quieres saber un valor exacto, esto está en centímetros cuadrados, ven acá, hazlo, 800 por pi, mira, vamos a saber cuánto es 800 pi, y a eso le vamos a sumar 14.400, eso daría aproximadamente, en centímetros cuadrados, 16.000, esto no lo necesitas para un examen de admisión, te lo estoy colocando por cultura general, 16.900, vamos a redondear a 14, no es 14, pero vamos a redondear a 14, mira, de vidrio, usted tiene que ir para la gente de la vidriera, usted tiene que ir, mira, yo necesito comprar un total de 16.900, 14 centímetros cuadrados, de vidrio para forrar mi ventana, ah no, es que yo lo vendo en metro cuadrado, bueno, divida esto ahora, entre la cantidad que necesitas, para poder llevar esto a metro cuadrado, que serían 10.000, o sea, si yo divido esto entre 10.000, eso al final da 1.7 aproximadamente, 1.7 metros cuadrados más o menos, necesitas tú, menos de 2 metros cuadrados, para forrar toda la ventana, entonces a eso es donde voy, qué es la geometría, cómo la puedo implementar, cómo puedo yo, al final todo lo demás es sacar cuenta, y mira que el área de la ventana la sacamos con, simplemente, el área en pedazo rectangular, más el área en media circunferencia, ¿por qué? porque así están las dimensiones, y de esa manera, se pueden engranar, las cosas, la geometría no está ajena a nosotros, del día a día, se pueden percibir cosas, mira, en la construcción, en las reparaciones de calles, de mira, yo quiero crear aquí, el jardín de mi casa, el que voy a comprar, yo quiero poner ahora, grama artificial, cuánta grama artificial voy a comprar yo, para forrar el jardín, tengo que tapar un área, esto que haya quedado claro, que les haya gustado esto, te dejo de reto lo siguiente, ¿cuál es el perímetro de la ventana? Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.